La verdad que una alegría haber podido estar acá en este espacio propio de los abuelos para acercarles tranquilidad, acercarles información, mostrarles el respaldo que tienen desde el organismo a nivel nacional y local a este proceso de reparación histórica, presentarnos en sociedad también con ellos para que puedan ellos tener la confianza de acercarse a nuestras oficinas cuando necesiten. Y una muy alta adhesión, la verdad que una alegría haber podido compartir este tiempo. Mucha participación también, ¿no? Hicieron preguntas y demás. Estuvimos hablando un poco con los jubilados, qué les había parecido. Y la conclusión que hemos sacado, por lo menos con los que hemos hablado, es que ha sido positivo. Sí, sí, altamente positiva. Tuvimos un espacio más formal, organizado, donde nos presentamos institucionalmente todas las personas que pudieron y organismos que pudieron participar. Y también un espacio de preguntas y respuestas, donde les dio la tranquilidad a cada uno de los titulares de algún beneficio, manifestarse, hacer planteos de cuestiones personales. Y es un poco lo que estábamos buscando con este encuentro, de manera que es satisfactorio. Lourdes, ¿cuáles fueron las principales dudas que tenían los jubilados aquí? Porque seguramente el abanico ha sido muy amplio, ¿no? Sí, la idea de estas charlas informativas es que se puedan expresar, que nos puedan consultar y nosotros llevarnos también los reclamos para poder elevarlo a nuestras autoridades, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De escuchar, de entender las realidades, que por ahí son muy distintas las realidades del interior a las que se viven quizás en Buenos Aires. Entonces, muchas consultas puntuales, que eso, bueno, lo tenemos que ver caso por caso. Y después, bueno, el haber jubilado que está cobrando por ahí muy poco, que lo sabemos que no le alcanza para vivir, que no alcanza el aumento que se da por la movilidad los meses de marzo y septiembre, y bueno, nosotros ponemos el oído para escucharlos y el compromiso de elevar, digamos, este requerimiento que lo vivimos día a día con nuestros abuelos, con nuestros padres y también en nuestro trabajo, porque atendemos a los adultos. Entonces, creo que principalmente es esa la mayor inquietud y el mayor problema que tenemos nosotros. Una de las brechas también importantes es este acceso a lo informático por parte de los adultos mayores. ¿Han ingresado a la página para informarse? ¿Tienen dudas con respecto a eso? La mayoría de las consultas no son por la parte informática, porque un nieto, un hijo lo está ayudando a poder llevar adelante este proceso. Creo que eso es, pensábamos que iba a ser peor el acceso a la tecnología, pero no, evidentemente están bien asesorados porque los nietos y los hijos lo están ayudando. Walter, ¿se va a hacer otro encuentro próximamente con los jubilados? ¿Qué tienen proyectado? Mirá, no hay fechas definidas, por supuesto el encuentro es permanente a través del órgano consultivo, tenemos referentes, vinimos con un personal adicional también de la propia UDAI para poder cubrir todo, digamos, este abanico de centros desjubilados que tiene la ciudad de Junín. Es un encuentro permanente, no hay una fecha pautada, en la medida que así se requiera por medio de los contactos que tenemos con los centros, así será, sobre todo probablemente cuando empiecen a efectivizarse los acuerdos durante el mes de septiembre. ¡Gracias!